¡Suscríbete al canal! No, 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 no es eso, ¿no? Entonces, vamos, 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 vamos. Las chicas de Fifth Harmony estuvieron pegadísimas en nuestro top con su tema I'm In Love With A Monster, tema de la peli Hotel Transylvania 2. Nos acompañó en nuestro top todo el mes de agosto y septiembre. Cantemos todos I'm In Love With A Monster. Chasin', chasin', love with a monster. I'm In Love With A Monster. I'm In Love, I'm In Love, I'm In Love, I'm In Love With A Monster. I'm In Love With A Monster. En la segunda posición tenemos el talento Gustav Vicente. ¡Devinova! Cupido nos acompañó por seis semanas, tres de las cuales fue la número uno. A mí también me encanta esta canción. Cupido nos acompañó por seis semanas, tres de las chicas, tres de las chicas, tres de las chicas. Y no se lo esperan, de veras, sálvese quien pueda, sálvese quien pueda. Que si no me doy yo cuenta, quedo flechada y me encuentran enamorada. Y de canción más o nada de nuestro top fue... Drag Me Down de los chicos de One Direction. Estuve en nuestro top por nueve semanas y siempre en los primeros lugares. No es de extrañar, todo lo que estos chicos sacan es éxito rotundo. La separación de la boy bike más famosa durará dos años. En ese tiempo ellos quieren descansar y componer a su gusto para así regresar con las filas bien puestas. ¡Qué rico comerse una pizza! ¡Uy, comida coreana! ¡Uy, ya sé! ¡Comida india! ¡Un momento, un momento, un momento! ¿Por qué andas tan internacional? Es que hemos viajado y conocido a muchísimos países, por ejemplo, México. ¿Te acuerdas? Perfume de Gardenia Tiene en tus ojos Perfume de Gardenia Perfume del amor Tu cuerpo es una copia De Venus ¿No está practicando? J.D., mira, recordá que hoy quedamos enseñando a los chicos sobre la cultura americana. ¿Por qué el lunes desde el encuentro de cultura, si vos y yo escogimos el país de México? ¡Exacto! Estoy practicando para mi alto cultural que no está odiando. Perfume de Gardenia Tiene en tus ojos Perfume de Gardenia México tiene un pasado increíble, lleno de dioses y magia. Antes de la llegada de los españoles, en México habitaba el Imperio Aztec, una de las civilizaciones más importantes del mundo. Su capital era Tenochtitlán, ciudad que estaba construida en un islote en el centro de un gran lajo. ¿Qué hacían estos hombres y mujeres? Bueno, conquistar más territorios para ser más grandes, comer maíz, aguacate y chocolate, y ante todo adorar a sus dioses que eran muchos. En 1519, cuando un español llamado Hernán Cortés llegó en su barca, los aztecas lo tomaron como su libertador, el dios que tanto habían esperado. Así que, sin darse cuenta, entregaron todas sus riquezas a España. La invasión española supuso el fin de la civilización azteca. ¡Ajá! ¡Qué triste final! Ay, Botané, no te preocupes, México se siente súper orgulloso de todas sus raíces aztecas. Una de estas celebraciones era el Día de los Puertos. Fue una costumbre de esta antigua civilización. Cada primero y dos de noviembre, México celebraba a sus muertos. Ellos creen que sus seres queridos regresan del más allá para visitarlos. Por eso los esperan con comida y sus pertenencias favoritas. Además, los cementerios se visten de colores y luces, para que los muertos regresen otra vez a su casa y no se pierdan. Mientras tanto, los vivos comen pan de muerto. Pero Mari, ¿por qué hablas de comida si no vamos a comer? ¿Quién dice que no? Ahora quieren nuestra tercera parada. La gastronomía mexicana. Huele delicioso. ¿Dónde estamos? Ah, estamos en el restaurante de huaraches, en donde le vamos a enseñar a los chicos toda la delicia de la comida mexicana. ¿Qué estamos esperando? ¡Vámonos! ¡Vámonos! La comida mexicana es considerada patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Uno de los alimentos principales de los aztecas fue el maíz. Hoy es básico en la dieta de los mexicanos. Otra delicia de la comida mexicana son las tortillas de donde se preparan muchos platillos, por ejemplo, los frijoles charros. Otro platillo delicioso son los huaraches. Tienen forma de sandalia y se hacen con masa de maíz. Los tacos al pastor son diferentes cortes de carne, de cerdo y mucho condimento. De tanto a un postre. Este es un bañuelo de tortilla de harina de trigo frita, bañada en leche condensada y chocolate. Bueno chicos, hoy conocemos un montón de reméditos. Un país que está orgulloso. Un país es y tradiciones. Bueno chicos, mientras Otra y yo terminamos de comer, ustedes sigan con más de RG. ¡Chao! Hasta luego. Disculpe, ¿usted es un bañazo y me va a presentarse en el restaurante? ¡Eh, no! Sí, 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 es él, es él, es él. Bueno chicos, y además queremos agradecer al restaurante Huaraches por su amabilidad y por tan deliciosa comida. ¡Chao! Uy no, Bala, con todo esto ya me di un hambre. Uy, a mí también. ¡Hale por comida! ¡Vamos! Mientras buscamos qué comer, vos no te muevas que nos reiremos con más pachos. ¡Me encanta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!